Ahora sí, te pasaste, se me había olvidado, muchas gracias. Entonces, tenemos acá un cable, este cable dice que se puede ejercer una fuerza de contacto sobre un cuerpo uniendo una cuerda a un cable a un cuerpo y tirando de él. Como por ejemplo, tengo una grúa y tengo un container. Tengo una grúa y tengo un container. Este cable está sometido a una tensión, una tensión interna que está soportando este cable, en donde si yo genero mucha, mucha carga, el cable podría fracturarse, obviamente. Pero todavía no llegamos a eso. Eso al final del semestre vamos a estar viendo resistencia material y que vamos a aplicar eso. Pero antes, tenemos que saber qué nos van a preguntar en el ejercicio. Y bajo esa premisa, por ejemplo, si a nosotros nos preguntan, determine la fuerza máxima que puede generar el cable en la grúa sin que ésta se vuelque. También, aquí en este caso nos están preguntando asociado a qué fuerza máxima nosotros podríamos generar en la grúa. Pero también podrían habernos preguntado, determine la fuerza requerida para mover el container. Entonces, independiente de que nos pregunten A o B, nosotros siempre tenemos que prestar mucha atención a esto, a lo que nos preguntan. ¿Por qué? Porque según lo que nos pregunten, yo voy a desarrollar el DCL. El DCL es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre que, por ejemplo, si nos preguntan por el container, yo tengo que asociar el container. Entonces, aquí yo haría un diagrama de cuerpo libre, que ese sería mi container. Siguiendo con el desarrollo, tomaría acá la tensión del cable. Y ahí en primer lugar, algo que no se le olvide nunca. Si un elemento está sometido a tensión, ese vector va a salir de su diagrama de cuerpo libre. Si un elemento está sometido a compresión, va a llegar a su diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Compresión estaría llegando al diagrama de cuerpo libre, sea una partícula o sea un cuerpo sólido. Si el elemento está en tensión, va a salir de ese diagrama de cuerpo libre. Posteriormente, eso, nosotros también tenemos que tener información importante, como por ejemplo, información de ángulos. Información importante como de dimensionamiento. Ahí está la base y ahí está la altura. Profesor, no hay nada más que agregar acá. No hay muchas cosas más que agregar. Tengo que agregar, por ejemplo, un valor, un dato importante que es el peso. El peso W. El peso W del mismo container. Profesor, y eso no más, veo que así no está equilibrado. No, porque el sistema no está equilibrado hasta el momento. Falta una información no menor, que por ejemplo, usted podría comenzar con la descomposición de esta fuerza. Con descomponer esta fuerza. Ahí en su componente X y en su componente Y. Para trabajar con el coseno o el seno de esta fuerza T. Profesor, pero si pone esa fuerza, esa componente X, esto no estaría equilibrado. No, no está equilibrado, por ende, hay que equilibrarlo. Vamos a tener una fuerza, acá, contraria a esa. Y esa la inventé. No, esa, en definitiva, va a ser su fuerza. Su fuerza. Cuando entran, se pone lento. Ahora sí. La fuerza de Rosse. Recordando que la fuerza de Rosse, la fuerza de Rosse es igual a la normal multiplicado por un coeficiente de Rosse. Ese coeficiente de Rosse es el coeficiente que se genera entre dos superficies. Por ejemplo, entre el material que está fabricado en el container con el suelo donde está apoyado este container. Por eso usted habló de la normal. ¿Dónde está esa normal? Esa normal va a ser una fuerza que va a ir hacia arriba. Ahí, normal. Que, ojo, uno normalmente, malo la redundancia, uno la normal la deja siempre en el centro, en el centroide, en el centro de gravedad, pero no siempre así. La normal puede moverse. Y si la normal se mueve, nosotros tenemos un efecto que le llamamos volcadura. Por ejemplo, acá, usted tiene, está en su pieza. Está en su pieza en este instante. Y usted tiene un closet. Ahí está el closet. O sea, está abajo. Ahí está su closet. Su closet no es estos closets viejos, sino que más para guardar una ropita así, una especie de estante. ¿Ah? Entonces, usted quiere mover el closet. Decidió mover el closet para algún lado y tiene la brillante idea, este closet mide dos metros. Tiene la brillante idea de aplicar la fuerza acá arriba. ¿Ah? Ojo, si el coeficiente de roce de acá, entre el material, entre la madera y el piso que tenga usted, va a hacer que... va a hacer que su peso y específicamente la normal, la normal puede moverse, ¿ya? Dependiendo dónde va a actuar con esa fuerza. Y puede ser que esta normal esté dentro de esta geometría, pero también puede ser que salga. y si sale, vamos a tener el efecto, ¿ya? De... volcadura. Esto se va a volcar. Es lo mismo que si usted dijera, no, ya me di cuenta que esto va a volcar, por ende lo voy a empujar de acá abajo, acá abajo, justo lo más abajo que pueda. Ahí tendría otro problema, que posiblemente esto podría volcar hacia acá. ¿Ah? Así que ojo, uno normalmente esta fuerza, esta fuerza, trata de aplicarla directamente donde está el centro de gravedad. Y así no se genera este efecto de volcadura. ¿Ah? ¿Dónde más vemos estos efectos de volcadura? ¿Ah? Por ejemplo, estos efectos de volcadura lo vemos en los camiones cuando toman una curva, ¿ya? Y toman la curva a mucha velocidad y esa curva no tiene peralte. ¿Ah? El peralte, por ejemplo, es una inclinación que se le hace a la ruta justamente en las curvas. Usted lo puede ver en las carreras de Fórmula 1, justamente en una recta los autos sin ningún problema, solamente acelerando, ¿ah? Están en las máximas velocidades y la curva igual baja en la velocidad previo a llegar a la curva y en la curva ¿ah? Eh... no es que bajen a 30 km por hora sino que toman curva a 150, 200 km por hora y ahí si no existiera este peralte ¿ah? El auto probablemente pasaría y seguiría de helarlo ¿ah? Por la fuerza centrípeta que se genera. ¿ah? Por lo mismo estos camiones ¿ah? Se... a este piso y obviamente a los camiones se les dice oye, aquí hay un letrerito que este letrero dice que 30 km por hora máximo porque si yo aumento la velocidad va a ser más la... el aumento de la fuerza centrípeta que va a empujar al camión. ¿ah? O sea, por lo mismo el camión tiene que respetar esta norma porque estos 30 km por hora están asociados directamente con el peralte que se le hizo a esto. ¿ah? Otra solución que puede tener ahí el camión es que baje su centro de gravedad. Mientras más abajo más difícil ¿ah? va a ser para el camión que se pueda volcar. ¿ah? Va a ser más difícil que se pueda volcar. Hay normativas para para los camiones que transportan combustibles por ejemplo que indican a qué altura debería estar el centro de gravedad y con eso se puede fabricar. Pero volviendo a lo que nos atañe a nosotros aquí ya me estoy un poquito ¿ah? Es el tema de que un diagrama de cuerpo libre tengo que incorporar todas las fuerzas externas tengo que incorporar dimensiones ángulos fuerzas internas que a simple vista yo no las había visto ¿ah? Y ahí yo empiezo a resolver pero si se da cuenta el ejercicio era una grúa y un container y yo para resolver este ejercicio que me preguntaba cuál era la fuerza que requeríamos para mover el container me fui solamente a enfocarme al container la grúa la dejé afuera ¿ah? y eso es lo que hace un diagrama de cuerpo libre si en otro caso nos preguntan por el por la grúa yo dibujo la grúa ¿ah? y no el container ¿ah? y ojo aquí está el vector tensión el vector tensión el vector tensión y aquí está el vector tensión pero negativo siendo que la magnitud es la misma para acá que para acá ¿ah? es más aquí dice la magnitud de la tensión se denomina tensión en el cable y la línea de acción T es colineal al cable ¿ah? el cable ejerce una fuerza igual y opuesta T sobre la grúa ¿ah? si lo hablamos de forma vectorial voy a tener una tensión ¿ya? de forma vectorial y voy a tener la misma tensión como magnitud pero con sentido diferente por ende está ese negativo pero en nuestro ejercicio en nuestro ejercicio nosotros vamos a estar trabajando más que nada con la tensión ¿no? otro elemento que vamos a utilizar constantemente son las poleas las poleas es una rueda con un borde ranurado que se utiliza para cambiar la dirección de una cuerda por ejemplo si yo quisiera dibujar esa esa polea de costado yo la vería de esta manera la vería así la vería así acá aquí voy a borrar la luz medio así no se borra ya ahí sí ahí voy a borrar esto porque tiene esta esta rueda tiene un borde ranurado ¿ya? que tiene este comportamiento ahí de aquí ahí en este punto es donde va a estar su cable y acá ¿ya? al interior al interior ya tiene un pasador aquí un pasador para que esto pueda girar libremente hay algunos que tienen un pasador al interior tienen un rodamiento otros tienen un buje independiente vamos a decir que eso genera tan poco roce que lo vamos a despreciar ¿ya? y por lo mismo como lo vamos a despreciar podemos decir esto por ahora supondremos que la tensión es la misma en ambos lados de la polea o sea que esta T1 va a ser igual a este W si yo hago el corte digo esta tensión va a ser igual a esta tensión por ende ahí puedo decir que tensión 1 es igual a la tensión 2 y esto no es 100% real esto no es 100% real pero en esta primera etapa vamos a señalar que vamos a dejar de lado la fricción ¿no? porque la ecuación real es T1 igual a T2 por Euler elevado al coeficiente de roce entre el material del cable y el material de la polea multiplicado por un ángulo alfa que es el ángulo de contacto acá entre el cable y la polea o sea aquí más o menos 150 grados eso uno tiene que pasar a radianes y ese valor lo deja ahí ¿no? eso es la forma correcta que uno tiene que calcular esto ¿no? pero como le indiqué vamos a suponer en primera instancia porque estamos en estática ¿no? que no se aplica la fuerza de roce porque es muy pequeña y tal como indica acá tal como indica acá esto es cierto por lo menos de manera aproximada cuando la polea puede girar libremente y la cuerda o el cable está estacionario o bien puede girar a una velocidad constante profesor eso significa que si es una velocidad constante A es igual a cero ¿correcto? si está quieto si está en reposo A es igual a cero ¿no? y ahí hablamos de que está de forma estática ¿no? porque según la tercera ley no según la primera ley recuerde que la fuerza iba a ser igual a una masa multiplicada por una aceleración si esa aceleración es igual a cero este resultado de esta multiplicación va a ser igual a cero significa que la fuerza es igual a cero por ende si yo hago un equilibrio de fuerza o sea hago una suma de fuerza puedo decir que es igual a cero ahora si hago una suma de fuerzas que van a llegar muchas fuerzas a un elemento bueno puedo decir que la sumatoria de todas esas fuerzas tiene que ser igual a cero y de ahí salen las ecuaciones de equilibrio que hemos realizado por ejemplo la sumatoria de fuerza en X la sumatoria de fuerza en Y entonces cuando veamos polea vamos a dejar que T1 y T0 son iguales si alguien alguien ha visto sistemas sistemas de polea normalmente se utilizan para que la fuerza que yo tengo que generar se me amplifique para levantar algo y un ejemplo clásico son los tecles los tecles que he tenido la oportunidad de ver usando un tecle tienen una especie de cadena y los viejitos mueven la cadena como si nada como que si no pesara nada y realmente la fuerza que tienen que hacer ahí es mínima es una muy pequeña fuerza pero se va incrementando y empiezan a subir un motor por ejemplo que pesa 400 kilos tiene una base de 400 kilos y el viejito lo mueve sin ningún problema y es porque internamente tiene todo un sistema que va amplificando la fuerza y vamos a ver algunos ejercicios más adelante en donde generamos ese trabajo de amplificar la fuerza mediante sistemas de polea mediante sistemas de polea un elemento también muy importante un elemento un elemento de máquina muy importante sería los resortes y los resortes han sido utilizados a lo largo de la vida como elementos que tienen la capacidad de almacenar energía y después cuando yo quiero soltar esa energía se suelta de manera rápida en los tiempos les decía el otro paralelo los tiempos feudales usaban por ejemplo esas ballestas esas ballestas generaban acá un cablecito el soldado tensionaba ese cable con mucha fuerza y aquí tenía una especie como de pistola y aquí estaba el gatillo en donde aquí se ponía obviamente la la flecha que iba a ser lanzada ahí la flecha que iba a ser lanzada entonces ellos generaban toda esta fuerza a este cable lo enganchaban ahí en una especie de de elemento que bajaba cuando yo aprieto el gatillo entonces este ganchito baja es un gancho que baja cuando yo aprieto el gatillo para allá pero de alguna manera la energía está contenida ahí en ese resorte en esa ballesta es más los camiones usan resorte de ballesta que almacenan de alguna manera la energía para que el camión no sienta estos golpes cuando pasan por por los eventos que le llaman por estos hoyos que hay en el pavimento y almacena la energía y así el camión no siente todo ese 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 goleo entonces cuando ya se acercaban los enemigos apretaban el gatillo y esta flecha se lanzaba por los aires con la energía que se había acumulado anteriormente entonces para nosotros los resortes se usan para ejercer fuerzas de contacto en dispositivos mecánicos por ejemplo en las suspensiones de vehículos y acá en las en las suspensiones de vehículos ojo están dos elementos está el amor el amortiguador propiamente tal y el amortiguador es un sistema como una especie de cilindro hidráulico que al interior vamos a tener aceite y ese aceite funciona como una suspensión para que cuando usted pase por un bache la rueda la rueda se levante pero que no se levante todo el automóvil entonces ese amortiguador absorbe esa energía y el resorte también le da el apoyo si nosotros tomáramos un resorte y estuviese esos lápicitos que uno aprieta y sale la punta del lápiz y yo estoy constantemente ahí todo el día haciendo una conferencia de quién más genera más ciclo a este resorte probablemente si estoy todo un día no le va a pasar nada al lápiz porque con suerte empecé a llegar a 500.000 ciclos pero ahora si yo lo llevo a un sistema en donde este elemento va a estar constantemente y ya no con solamente esta fuerza sino que con fuerzas más grandes ese resorte en algún momento va a perder sus propiedades de absorber y eso ustedes probablemente lo vieron en ciencias de los materiales ahí el profesor no sé quién le hizo clase en ciencias de los materiales y el profesor le dijo miren en este gráfico de esfuerzo de formación usted tiene una zona elástica una zona de fluencia una zona de plástica un punto de ruptura un límite elástico y usted decía que tú podías calcular el módulo de resiliencia el módulo de resiliencia era la capacidad que tenía el acero o el elemento específicamente de absorber energía y tú sacabas el área bajo la curva el área bajo la curva y teniendo esta deformación unitaria y teniendo este esfuerzo al punto al punto límite el límite elástico y lo dividían por dos porque era un triángulo profesor entonces el acero ahí se está volviendo está acumulando energía correcto recuerden que después si usted lo suelta vuelve a su tabana durar este acero el resorte que pasa si yo lo comprimo después lo suelto vuelve a su tabana durar pero si al hacer todo esto yo generé obviamente energía acá por ejemplo genera energía ahora ojo nosotros más que la energía nosotros vamos a buscar la fuerza y vamos a tener una ecuación que va a ser la fuerza igual a una K multiplicado por S los físicos a S le llamaban delta X o delta I pero en definitiva es el desplazamiento S es el desplazamiento K en la constante de rigidez del resorte que va a depender de cada resorte tiene su constante de rigidez diferente se puede calcular correcto se puede calcular para ir conociendo entonces los resortes hay que tener cuidado porque según el libro le entrega un nombre a este valor a L sub 0 algunos libros hablan de L sub 0 otros libros hablan de L sub i como el largo inicial o el largo de longitud no estirada o el largo natural ojo ahí porque según el libro indican algunos nombres pero siempre está asociado como al largo natural al largo que no se ha estirado en definitiva es el largo cuando el resorte cuando el resorte pensemos que este es el resorte no se ve muy bien en mi latín de medio segundo para cambiar ahí el fondo voy a dejar sin fondo porque si no no se ve lo que quiero explicar y estoy en la pieza de mi hija por si acaso así que se van a ver mariposas florecitas entonces tengo mi resorte acá está mi resorte si yo suelto mi resorte lo dejo acá en su extremo está libre no le estoy aplicando ninguna fuerza de compresión ni una fuerza de tensión nada yo vengo y lo mido esta es la longitud no estirada la longitud natural del resorte la longitud inicial yo mido y digo mira me dio 200 milímetros me dio 200 milímetros luego le aplico una fuerza pudiendo ser de compresión o pudiendo ser de tensión voy a decir de tensión y voy a tener un largo final un largo final que en este caso va a ser 300 milímetros significa que yo tomé este resorte le apliqué una fuerza y se estiró se estiró ya no mide los 200 milímetros sino que mide 300 milímetros entonces lo que yo busco en esta ecuación es esa letra S y esa letra S es 300 menos 200 igual a 100 milímetros ¿qué es lo que se desplazó? se desplazó 100 milímetros no es el largo final el largo final es este este 300 milímetros aquí yo estoy indicando lo que se desplazó mi resorte se desplazó 100 milímetros más desde el origen como estaban al inicio y eso se recuerde muy bien usted porque lo vamos a utilizar en más de alguna oportunidad recuerde que un resorte puede ser sometido a compresión o puede ser sometido a tensión y algo que no se me vaya ya que estamos con con el grupo de minería hay algunos hay algunos amortiguadores en la minería que son grandes amortiguadores gigantescos sobre todo los camiones de alto tonelaje que en el interior están con aceite con aceite hidráulico con aceite específico hecho para los procesos de amortiguación uno puede buscar las fechas de ellos y otra parte con nitrógeno el nitrógeno como un gas ya entonces aquí usted va a tener aceite y nitrógeno no usamos aire porque como el aire tiene oxígeno y aquí se generan altas temperaturas podría provocar una explosión una combustión entonces se utiliza un gas inerte entonces te genera un mejor performance para la amortiguación los de alto normalmente son de puro aceite ojo pero en la gran minería utilizan estos estos amortiguadores tanto de aceite con nitrógeno como les comenté anteriormente tenemos entonces el concepto que tenemos que analizar que es la constante K entonces si un resorte elástico lineal lineal porque ojo hay diferentes tipos de resortes como les dije el de ballesta pero este es un resorte lineal y ojo también hay resortes que tienen un buen comportamiento a la tensión y a la compresión pero hay otros resortes que se comportan mejor a la torsión por ejemplo los resortes de los toldos tienen un buen comportamiento a la torsión hay otros resortes que tienen buenos comportamientos a la flexión como esos de los monitos porfiados que les peguen los resortes están más hechos para la flexión dependiendo pero nosotros vamos a analizar acá solamente los resortes que están sometidos a tensión o a compresión y ambos esfuerzos también si un resorte elástico lineal se utiliza de soporte la longitud del resorte cambiará en forma directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él por ejemplo acá yo tengo mi resorte y su longitud natural su longitud no estirada su longitud sin esfuerzo llámese como se llame es su longitud inicial este resorte no ha sido estiado si yo estoy viendo estos resortes desde arriba ese resorte se dejó aquí en la pared en la pared en la pared viéndolo desde arriba medí y me di cuenta que la medición me dio 0.4 metros eso es lo que medía el resorte además me entregan la información de la constante de rigidez y es eso una característica que define la elasticidad elasticidad lo que es la elasticidad era algo parecido a lo que nuevamente ciencia en los materiales a esta parte donde el profesor decía que tenía un comportamiento elástico correcto de eso estamos hablando el acero tiene un comportamiento elástico una característica que define la elasticidad de un resorte es la constante del resorte de rigidez k específicamente la magnitud de la fuerza desarrollada por el resorte elástico lineal que tiene una constante de rigidez k y cuya deformación tanto elongada o comprimida cuya deformación una distancia s yo ya le hablé de esa distancia s medida con respecto a su posición sin carga la magnitud de la fuerza que aquí planteo la magnitud de la fuerza que aquí planteo es esta en la misma ecuación que yo le había indicado anteriormente que la fuerza de un resorte tanto si lo voy a comprimir o lo voy a tensionar para comprimirlo necesito y si lo quiero comprimir la mitad necesito x fuerza si lo quiero estirar la mitad necesito x fuerza y con eso yo puedo saber cuál va a ser la fuerza que yo necesito aplicarle a mi resorte para deformarlo o para desplazarlo alargarlo o contraerlo o comprimirlo tanto metros tantos milímetros y ahí yo voy a obtener la fuerza que requiero entonces por ejemplo acá nosotros aplicamos una compresión de nuestro resorte nos dimos cuenta que una vez que yo mido me da 0,2 metros cuál fue el desplazamiento profesor el desplazamiento 0,2 porque usted tenía un largo inicial de 0,4 acá lo estiré se alargó ahora yo mido el largo completo y a mí me da 0,6 cuál fue el desplazamiento a 0,6 menos 0,4 0,2 profesor usted que hizo acá el largo final menos el largo inicial por eso puedo decir que el desplazamiento va a ser el largo final menos el largo inicial o el largo sub 0 el largo natural el largo estirado etc el largo inicial así puedo obtener el desplazamiento así usted también obtenía el delta x o el delta y en física usted tuvieron física ¿cierto? si usted alcanzara a tener física es un de segundo año así que también ya si se da cuenta en este otro en este otro ejemplo que está aquí al lado donde fue que se comprimió nos queda un desplazamiento negativo ¿no? porque para acá según este eje de referencia están mis S positivos pero ojo no se concentre en esto porque va a haber que según el ejercicio nosotros vamos a decir si es positivo o negativo y vamos a hacer un ejercicio el día de hoy para que eso le quede más claro antes de eso nos empezamos a concentrarnos de mejor manera en los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones tal como le indiqué la fuerza es igual a una masa por la aceleración ¿ya? dice que en el punto A mientras que el tren se mueve a una velocidad constante si tengo una velocidad constante tengo una aceleración igual a cero ¿ya? si tengo una velocidad igual a cero o sea está detenido ¿qué aceleración tengo? una aceleración igual a cero ¿ya? si la aceleración es igual a cero ¿ya? si la aceleración es igual a cero esto es igual a cero por ende los ejercicios que vamos a ver en esta asignatura van a estar todos asociados a un comportamiento estático vamos a estar buscando el equilibrio ¿ya? y como estamos buscando el equilibrio ¿ya? vamos a decir entonces que la fuerza va a ser igual a cero ¿pero qué pasa si yo no tengo solamente una fuerza sino que tengo muchas fuerzas están llegando a un elemento usted va a decir bueno profe tome toda esa fuerza y igual el acero ¿cuál es el problema? es más diga que si están en el eje disculpe si están en el plano o si están en el espacio haga una sumatoria vectorial y diga que la sumatoria vectorial va a ser igual a cero y para poder cumplir con esto para poder cumplir con esto usted va a tener que cumplir con esto que la sumatoria de fuerza en x sea igual a cero va a tener que cumplir que la fuerza la sumatoria de fuerza en el eje y sea igual a cero ¿qué pasa si estamos en el espacio? que la sumatoria de fuerza en z sea igual a cero y ahí tenemos tres ecuaciones en caso de que estemos en el espacio dos ecuaciones en caso que estemos en el plano para lograr el equilibrio para lograr el equilibrio y en el punto B en el ejercicio en el ejemplo B ahí se ve que el carro de metro va acelerando y por ende esa persona siente una fuerza externa que lo está empujando aunque no haya nadie él siente ese desequilibrio y ahí podemos ver las tres leyes de Newton me voy a acercar específicamente de esta última dice cuando una fuerza determinada actúa sobre un cuerpo éste reacciona con una fuerza con igual magnitud pero en sentido opuesto por ejemplo si tengo una fuerza que le estoy aplicando a una pared esa pared me va a responder con la misma magnitud pero con diferentes sentidos aquí tengo mi acción y aquí tengo mi reacción no logré sacarlo de la inercia acción y reacción el diagrama de cuerpo libre es solo un dibujo muy sencillo muy sencillo es un croquis finalmente no se desgaste en gastar tiempo en hacer un croquis con detalle es simple es el dibujo de un cuerpo y de las fuerzas externas que actúan sobre él sin incluir nada aparte del cuerpo de interés muestra el cuerpo aislado o liberado de su entorno yo parto indicando las fuerzas externas pero después tengo que ver si hay fuerzas internas y las tengo que ir sumando en este diagrama de cuerpo libre consta de tres pasos primero tenemos que identificar cuál va a ser el cuerpo por aislar como se verá la elección suele estar dictada por las fuerzas particulares que se quieren determinar ¿no fue como el ejemplo de la grúa con el container? correcto eso nos dijimos mira queremos calcular cómo va el comportamiento del container para calcular cuál es la fuerza que necesita para moverlo bueno sacamos la grúa y nos preocupamos solamente del container en ese instante tomamos la grúa y la dejamos afuera nos olvidamos y nos preocupamos solamente del container hicimos todos los vectores requeridos las fuerzas internas la normal el peso la fuerza de arroz etcétera ah profesor entonces nosotros dibujamos ¿sí? dibujamos un croquis del cuerpo aislado de su entorno y mostramos las dimensiones ah recuerde que dijimos el alto la altura que tenía el el container la base que tenía el container todo eso lo dejamos en el dibujo también dibujamos el ángulo ¿sí? dibujar un croquis del cuerpo aislado de su entorno y mostrar las dimensiones y ángulos pertinentes el dibujo debe ser razonablemente preciso pero pueden omitirse algunos detalles irrelevantes punto 3 dibujar los vectores que representen todas las fuerzas externas que actúen sobre el cuerpo aislado y designarlos apropiadamente no se debe olvidar incluir la fuerza gravitatoria a menos que intencionalmente no se considere acá tenemos un ejemplo sencillo en donde demostramos demostramos cómo podemos elegir un diagrama de cuerpo libre con el fin de determinar las fuerzas particulares en este caso ambos bloques ambos bloques ambos bloques tienen un peso doble B ambos tienen un peso doble B y ambos están suspendidos por unos cables se requiere determinar las tensiones de los cables o sea necesito saber esa tensión la tensión A B y la tensión A disculpe la tensión C D recuerden como es un cable está sometido a tensión como es un cable está sometido a tensión y como está sometido a tensión cuando yo dibujé mi diagrama de cuerpo libre esa tensión tiene que generarse con un vector que salga del diagrama de cuerpo libre que salga en este caso tengo que seleccionar cuál va a ser mi primer diagrama de cuerpo libre que yo tengo que ir haciéndolo por parte puedo seleccionar este diagrama de cuerpo libre o puedo seleccionar este diagrama de cuerpo libre vamos a decir el diagrama de cuerpo libre uno o dos o al revés uno o dos de preferencia traten de seleccionar siempre el diagrama de cuerpo libre con menos incógnita porque el diagrama de cuerpo libre uno el DCL1 tiene conectado el cable con tensión AB que para nosotros es una incógnita y tiene conectado también la tensión TCD que también es una incógnita entonces recomendación una estrellita partan por este que tiene solamente una incógnita entonces aquí generamos ese diagrama de cuerpo libre vemos primero qué fuerzas tiene tiene un peso perfecto hacia abajo profesor tiene esa tensión AB ojo una tensión que salga del diagrama cuerpo libre que salga el diagrama de cuerpo libre y con eso ya tengo el equilibrio porque tengo una fuerza para arriba una fuerza para abajo sumatoria de fuerza ah profesor me recuerdo que usted dijo que esto estaba en equilibrio significa entonces que la fuerza va a ser igual a una masa por una aceleración pero en este caso es cero correcto ¿ya? correcto correctamente entonces ahora yo dibujo o sea ahora yo genero la ecuación y hago una sumatoria en el eje y porque en el eje x no voy a obtener nada porque no tengo fuerza que actúe en el eje x ¿no? que voy a tener t a b menos w porque w va hacia los y negativo ¿ya? ahí se desarrolle un eje de referencia ¿ya? si no lo hubiese desarrollado el eje de referencia normalmente voy a tomar de inmediato que usted está indicando que los que van hacia abajo van a ser negativos los que van hacia arriba van a ser positivos pero igual es bueno que genere este eje de referencia igual a cero en definitiva usted va a tener t a b t a b igual a doble b t a b igual a doble b ¿no? con esto podemos ir a nuestro segundo diagrama de cuerpo libre específicamente le habíamos llamado el diagrama de cuerpo libre 1 aquí el diagrama de cuerpo libre 1 y este es el diagrama de cuerpo libre 2 ¿qué tenemos ahora? tenemos otro bloque ese nuevo bloque también tiene un peso doble b que también va para abajo y tiene un cablecito ese cable si se observa es el cable a b a b que es el cable a b que está aquí el cable a b por lo mismo yo voy a ver acá arriba digo mira el t a b también lo tengo ahí y lo tengo acá profesor usted lo dibujó hacia arriba en este diagrama de cuerpo libre aquí ¿por qué lo dibujó hacia abajo? porque es el mismo cable y ya vimos lo que pasaba con los cables que en un lado íbamos a tomar acción y reacción de alguna manera si en el diagrama de cuerpo libre uno va hacia abajo en el diagrama de cuerpo libre dos va a ir hacia arriba si en otro caso hubiese sido que está a la derecha y en otro va a la izquierda siempre es acción y reacción y ahí si no lo entiende así lo puede entender como ojo es un cable un cable por sí está en tensión si está en tensión sale del diagrama de cuerpo libre por ende al salir va hacia abajo a diferencia de TSD que es un cable que tiene que llevarla el equilibrio tanto de W como de TAB y ojo también es un cable también está sometido a tensión también es un vector que va a salir de su diagrama de cuerpo libre por lo mismo dibujamos este vector hacia arriba sumatoria de fuerza en I igual a cero tengo TSD menos W menos TAB igual a cero como TAB es W como TAB es W porque lo calculamos anteriormente tenemos TCD igual a 2W entonces la tensión TCD es el doble de la tensión TAB ahora independiente de lo que van a ser los bloques siempre TCD va a ser aquí el doble finalmente tal como lo indiqué nosotros vamos a estar trabajando y ya llevamos un tiempo trabajando con estos ejercicios en su sistema bidimensional entonces tal como le indiqué la fuerza es igual a la masa por la aceleración como esto y va a ser cero porque estamos en el equilibrio estamos en reposo o estamos con una aceleración constante es igual a cero ¿por qué? porque la velocidad es constante podemos decir que para que se cumpla esto si yo tengo un punto en donde están llegando muchas fuerzas pero también están saliendo muchas fuerzas yo voy a decir a ver tomemos toda esta fuerza hagamos una sumatoria de todas las fuerzas que están aquí y la suma de todas esas fuerzas tienen que ser igual a cero porque yo quiero esto quiero el equilibrio ¿no? y para poder cumplir con esto ¿no? si estoy trabajando en el plano voy a decir entonces que la suma de fuerza en X es igual a cero y la suma de fuerza en Y va a ser igual a cero ¿cómo se resuelve en este ejercicio? primero siempre dibujar un diagrama de cuerpo libre el cuerpo por aislar debe ser tal que conduzca un diagrama de cuerpo libre donde se incluyan las fuerzas conocidas y las que queremos conocer por ejemplo W era conocido las tensiones no eran conocidas en nuestro diagrama de cuerpo libre pusimos Zamba ¿no? luego establecimos las ecuaciones de equilibrio sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y ¿no? de ser necesario y fijamos un sistema coordenado y usamos la ecuación para obtener las expresiones que relacionen las fuerzas conocidas con las desconocidas y ahí pudimos resolver este ejercicio esta sumatoria resuelve la traslación con esto yo digo mi equipo mi 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 cuerpo sólido mi partícula no se está trasladando pero ya la próxima semana vamos a agregar una tercera ecuación y esa ecuación es la sumatoria de momento igual a 0 y esa se preocupa de la rotación eso tranquilo lo vamos a ver la próxima semana ¿no? ahora vamos a hacer un ejercicio este es la explicación ¿ya? vamos a hacer este ejercicio ¿ya? que es un poco más complejo y es más este es un ejercicio de de certamen ¿ya? voy a dejar de compartir porque lo voy a resolver en en el Excel ¿ya? aquí está si quieren lo anota por mientras si usted le doy el tiempo para que lo anote en caso de que usted trabaje así no sé cómo trabaja realmente pero ahí puede puede trabajar anotando en un cuaderno o hay como usted esté desarrollando este ejercicio ¿ya? entonces veamos dice ah primero lo primero que vamos a hacer vamos a dejar acá lo que nos piden a ver bueno los datos datos ¿ya? aquí vamos a ver respuesta ¿ya? dice que va a estar los datos dice 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 lo siguiente determine ya determine la cuerda AC determine la longitud de la cuerda AC nos están pidiendo esta longitud ¿ya? la longitud de ese cable de esa cuerda AC eso nos están pidiendo ¿ya? la longitud del cable AC entonces me voy obviamente acá y digo nos están preguntando por la longitud AC obviamente en este instante es una incógnita ¿ya? pero ahí la dejamos para recordar a lo que tenemos que llegar paso a paso llegaremos ¿ya? ¿qué datos tengo? dice determina la longitud AC que se requiere en la figura para que la lámpara de 8 kilogramos aquí esto es masa para que la lámpara de 8 kilogramos de masa entonces ojo nos están dando la masa igual a 8 kilogramos ¿ya? cuando estamos trabajando con cables que van a estar sometidos a tensión o al mismo resorte si yo veo la figura es una lámpara que está sujeta con un cable y también un resorte ojo aunque la figura muestre que aquí está el resorte ¿ya? esto usted siempre tiene que contemplar que el resorte es todo esto ¿ya? todo esto es la longitud del resorte ¿ya? entonces aprovechando que estoy acá yo puedo decir mire no voy a trabajar con la masa sino que voy a obtener el peso ¿ya? el peso y el peso va a ser ese casillero multiplicado por 9,81 ¿ya? y si multiplico la masa por por la gravedad ¿ya? el resultado va a estar en newton ¿ya? que recuerde la unidad de aceleración que es la unidad de la gravedad en aceleración de gravedad metros dividido por segundo cuadrado estoy multiplicando un kilo por o sea 8 kilos por 9,81 el resultado en newton sigamos leyendo dice requiere la figura para que la lámpara de 8 kilogramos permanezca suspendida en la posición mostrada en la figura la longitud indeformable ah aquí ya me están dando datos del resorte me dice que la longitud indeformable L sub 0 ¿ya? por eso no L sub i bueno usted ponga como quiera dejar estipulado pero que sepa que este L sub 0 o L sub i ¿ya? es la longitud cuando suelto este resorte y lo mido ¿ya? en este instante ese resorte no está midiendo 0,4 ojo ¿ya? sino que cuando yo suelto esta lamparita suelto el resorte lo deje en el piso y yo tomo un flexómetro una huincha de media mido el resorte y me da esos 0,4 metros ¿ya? o los 40 centímetros ¿ya? etc. entonces 0,4 metros otra información que tiene que ver ahí usted vea en qué unidades de fuerza y qué unidades de longitud son las que se repiten metro 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 si una de ellas hubiese sido por ejemplo milímetro y toda está en el metro cambie esta de inmediato y la transforme a metro ¿ya? o si todos son milímetros y hay una en metro ¿ya? transforme a milímetro ¿ya? para que no haya un problema específicamente con esta unidad ojo ahí entonces tenemos la longitud indeformable del resorte ¿ya? a b el resorte a b por eso te dice del punto a y b porque todo eso se comporta como un resorte ¿ya? y tiene una rigidez una rigidez entonces la constante de rigidez del resorte ¿ya? porque suele ser acá acá igual ¿ya? acá igual a 300 y la unidad newton dividido metro ¿ya? es como la intensidad de carga ¿ya? una intensidad de carga ese ese valor esa unidad disculpe déjame algo acá ¿me están escuchando? sí parece que había estado algo entonces me doy segundo que algo parece que hice que no me dejaba mover en el Excel ya M2 ay sí pensé que había perdido ya la capacidad de controlar el Excel pero ya lo volví a tener entonces ahora tengo que buscar información que me sirva dentro del propio dibujo porque ya saqué toda la información requerida en el en la figura o sea en el enunciado ahora vamos a la figura me dan una dimensión me dicen que distancia horizontal horizontal BC 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 o CB esa voy a poner horizontal CB para que nos acordemos 2 metros ¿es buena tener esa información? sí ángulo ángulo 30 grados 30 grados solamente 30 porque lo vamos a usar después ahí entonces ya con todo esto empieza mi análisis de verdad en primer lugar el análisis va a estar asociado a qué que es lo que quiero encontrar profesor usted quiere encontrar esta distancia la distancia AC bueno entonces tenemos que encontrar AC es más lo habíamos declarado acá es nuestra incógnita le puse respuesta porque después voy a reemplazar acá pero esa realmente es nuestra incógnita ¿no? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tengo un resorte bueno tenemos un resorte ya entonces mire 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 lo que tenemos acá también voy a trazar una línea desde aquí hasta acá y luego de B hasta acá esa línea que acabo de trazar es 2 metros ¿ya? entonces si yo conociera este largo que le voy a llamar el largo final ¿ya? el largo final o el largo actual en este instante ¿ya? de este resorte ¿ya? yo podría conocer yo podría conocer entonces de alguna forma este largo ese largo que va a estar dado entonces de la siguiente manera de ahí hasta acá ahí ahí ¿ya? y conoceríamos de inmediato ¿ya? mediante un pequeño trabajo de trigonometría ¿ya? un pequeño trabajo de trigonometría tendríamos el valor de AC ¿ya? ¿ya? ahí entonces ¿qué largo voy a tener acá? ¿ya? voy a llamarlo H por darle un nombre H y H va a ser igual a 2 metros menos LF menos LF ¿de dónde salió ese 2 metros? de acá ¿de dónde salió ese LF del largo que tengo ahora de mi resorte? profesor tenemos el largo inicial tenemos el largo inicial si obtenemos por ejemplo esto podríamos obtener entonces ese LF que usted andaba buscando perfecto porque L0 lo conozco y S no lo conozco este tampoco lo conozco no puedo hacer nada porque no conozco no conozco ni S ni el desplazamiento ni el F no lo conozco y ahí usted va a decir ¿qué sigo haciendo? escucha a ver tengo la otra ecuación que usted explicó que la fuerza de un resorte está dado por la constante K multiplicado por el desplazamiento ya ¿qué conocemos de acá? la constante K profesor está a 300 S no, no conozco S F no, tampoco lo conozco ¿qué podemos seguir haciendo? profe usted tiene el peso escucha yo le voy a decir lo único que conocemos del peso que este peso va hacia abajo ¿ya? y lo voy a llamar W W ya más que conocido está aquí ¿no? es eso ya pues entonces equilibremos ¿ya? desarrollemos el DCL el DCL de la partícula A A perfecto entonces voy a equilibrar la partícula A porque ya veo que con esto no puedo avanzar entonces una el ejercicio está malo y me entregaron mala información o tengo que seguir avanzando hasta ver qué me va a servir voy a tomar esta segunda opción de ir avanzando hasta ver qué me puede servir se va a dar cuenta sólo cómo se resuelve esto ¿ya? ¿por qué desarrollé ese ese vector hacia allá? porque es el cable AC y un cable está sometido a tensión entonces al estar sometido a tensión sale del diagrama de cuerpo libre sale el diagrama de cuerpo libre ¿ya? ojo ese cable ese cable ¿ya? lo voy a descomponer lo voy a descomponer esa tensión del cable lo voy a descomponer en su eje X a la izquierda porque mira hacia dónde va la resultante hacia arriba diagonal y por ende esta ahí hacia arriba ¿ya? hacia arriba y también si analizo este diagrama de cuerpo libre tengo una fuerza que va para abajo una fuerza que va para arriba bien estoy equilibrado ahí tengo una fuerza que va a la izquierda ojo entonces voy a hacer un poco más gruesa por ende tengo una fuerza que va a la derecha esa fuerza que va a la derecha se va a equilibrar con esta con esa componente y ese W W se va a equilibrar entonces con esa con la componente I de AC entonces por mientras por mientras solo por mientras yo voy a borrar este AC y por mientras insisto solo por mientras le voy a llamar la tensión AC y acá abajito le voy a llamar la tensión AB ¿alguien puede decir profe le puede poner la tensión del resorte? sí puede poner la tensión del resorte o ponga el F esa que estamos hablando acá porque si obtengo esa tensión AB está encontrando esto es más a lo mejor usted dice no profe me gusta más me gusta que aquí quede como T AB y vamos a encontrar entonces la constante de rigidez de AB y voy a encontrar perfecto TE es una tensión que es una fuerza entonces estamos ok con eso se puede usar entonces teniendo TAB aplico esto y luego aplico esto y ya tenemos el ejercicio listo y no me voy a acordar después voy a borrar por mientras pero ya tenemos eso tenemos un sistema que tiene que estar en equilibrio un sistema que tiene que estar en equilibrio y por lo mismo vamos a desarrollar una serie vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X por ejemplo vamos a hacer primero la fuerza en X vamos a poner esto para separar lo que hice acá con lo que venimos acá entonces tengo sumatoria de fuerza en el eje X y voy a tener ahí voy a tener TAB T AB voy a dejar esto más pequeñito para que se sepa que TAB positivo ¿cierto? menos T ahora paréntesis AC ¿ya? menos porque va hacia los negativos ¿pero quién va hacia los negativos? profesor la componente X de TAC va hacia los negativos entonces aquí yo no puedo poner solamente TAC ya voy a poner TAC coseno coseno multiplicado por el coseno de los 30 grados ¿no? y ahí sí que estoy trabajando con la componente con la componente X de TAC eso igual a cero ¿no? dos incógnitas una ecuación una ecuación no puedo hacer más llego hasta ahí ¿ya? no sigo avanzando ¿y si deja el tiro una en función de otra? ah sí eso sí podemos dejar por ejemplo TAB TAB igual igual a TAC ahí sí tengo lista una de la ecuación no puedo hacer más en lo que alcanzo a obtener no puedo seguir desarrollando esto pero lo vamos a dejar como la ecuación una este va a ser la ecuación una y la voy a dejar en amarillito ¿ya? para para acordarnos algo le pasa y se queda como pegado deje nuevamente no sé por qué se me queda pegado ese el excel que estoy trabajando lo voy a grabar voy a grabar guardar como luego guardar en el escritorio como clase del 30 no 30 30 del 0 9 ya entonces ahora espero que no tenga ese problema y no ya ahí sí entonces ya lo siento no me deja poner el color no me voy a seguir insistiendo con color sabemos que es en la ecuación número 1 seguimos sumatoria de fuerza fuerza en el eje y sumatoria de fuerza en el eje y o se borraron la los vectores que habíamos puesto ya dejé dibujarlo de forma rápida ya para que no se pierda usted ahí ahí esa la teníamos con otro color que era aquí y que era allá después hacemos el otro tema que también se borró que son las distancias por mientras estas que eran la la fuerza esta era TAB TAC y aquí era W entonces seguimos en la sumatoria que nos acompaña sería en I T AC TAC AC TAC pero en la componente I de TAC la componente I entonces multiplicado por el seno de 30 grados menos menos W que va hacia abajo igual a cero y esa sería nuestra ecuación 2 que la ecuación 2 ya la puedo resolver ya puedo dar alguna respuesta a la ecuación 2 en donde despejo TAC T a c igual el W pasa al otro lado y queda como W y el seno de 30 que estaba multiplicando a Tc a TAC pasaría dividiendo entonces sería seno de 30 grados ahí entonces como resultado esto ya lo puedo calcular TAC ya lo puedo calcular porque tenemos la información para eso tenemos la información para eso va a ser igual profe disculpe una consulta dígame TAB no es la fuerza que elástica de la componente K con AB ¿cómo? TAB que es la fuerza de tensión del resorte que va hacia la derecha esa esa fuerza es igual a K por AB que es la distancia no es por el desplazamiento el desplazamiento claro el desplazamiento el desplazamiento por ende si tengo esto cuando obtenga TAB voy a reemplazar lo que usted me dice al tener TAB voy a poder decir que es K por S que ahí puedo obtener ese valor porque ese lo conozco para allá vamos para allá vamos mi duda es por qué puso arriba TAB es igual a TAC por coseno de 30 esto es TAB es igual a TAC porque viene de esta de esta ecuación viene de esta ecuación esta ecuación me dice que cuando yo sumo ya claro 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 sí 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 ahora sí ya perfecto porque yo hice una sumatoria de fuerza en este punto y me di cuenta que TAB es igual que la componente horizontal de TAC y la componente horizontal de TAC es TAC por el coseno de 30 y posteriormente lo mismo acá en la sumatoria de fuerza en I entonces ahora despejé TAC y va a ser igual a qué aquí me dice W W ¿dónde tengo W? aquí está W ¿ya? dividido dividido por el seno ¿ya? de 30 y aquí nosotros tenemos 30 y esto lo selecciono para que nos quede de inmediato automatizado eh y en y obviamente tengo que multiplicarlo por pi y lo dividimos por 180 porque así el resultado ya nos va a entregar adecuadamente y no en radianes porque ¿se acuerdan que en algún momento yo hice lo contrario? puse 180 ¿ya? eh después dividí por pi ¿ya? y si hiciéramos eso nos quedaría ese resultado y estamos claros que no es así el resultado entonces es pi dividido por 180 no se le olvide si es que va a usar el Excel para el certamen utilícelo de esa manera entonces ya tengo el valor de TAC no le voy a poner ningún color porque si no si no relleno con colores me aparece algún error ¿eh? pero con esto yo ya puedo reemplazar en ecuación 1 y al reemplazar en ecuación 1 yo voy a tener entonces T AB tal como indicaba el compañero de ustedes que estaba explicándome recién que tenía esa duda pero ya quedó clarito ¿ya? ahora voy a calcular TAB ¿ya? ahora voy a calcular TAB ¿eh? y para calcular TAB me voy acá arriba me dice que TAB es igual a TAC que ya lo tenemos por coseno de 30 entonces sería TAC aquí está TAC multiplicado por el coseno ¿eh? del ángulo de 30 grados multiplicado por pi por pi y dividido por 180 eso lo hago solamente porque lo estoy haciendo en Excel y le sacamos unos pocos decimales para que quede igual que el anterior ¿ya? ahí con dos decimales y obviamente está en Newton debido que el peso estaba en Newton por ejemplo todas las fuerzas nos quedan en Newton ¿ya? y ahí ya tengo la tensión AB y como indicó su compañero ahora yo analizo por ejemplo el resorte y en el resorte yo puedo decir que la fuerza es igual a una constante de resorte multiplicado por un desplazamiento en nuestro caso va a ser T AB TAB TAB igual a una constante conocida por un desplazamiento desconocido ¿ya? entonces aquí yo lo que voy a hacer va a ser despejar el valor de S yo estoy buscando entonces el desplazamiento ¿ya? ¿y cómo desarrollamos ese desplazamiento? digo entonces que despejo S esa K que está acompañando al S multiplicándolo pasaría dividiendo entonces sería TAB dividido por K TAB lo tengo acá dividido por K que está aquí entonces ¿qué hice acá? lo voy a rayar nuevamente aquí dije que TAB es igual a K por S como dije voy a despejar S entonces me quedaría TAB dividido por K ¿ya? eso es lo que se hizo ¿ya? eso es lo que se hizo ¿ya? y al tener al tener esto al tener esto ¿ya? voy a decir profe ¿qué unidad quedaría? miremos aquí TIN 135 newton dividido por 300 newton metro ¿ya? el metro va para arriba los N se eliminan el resultado quedaría en metro perfecto ¿ya? de ahí viene esta ecuación que estamos desarrollando para encontrar ese valor de S encontramos el desplazamiento y con ese desplazamiento yo puedo encontrar ahora el largo final del resorte L F L F ¿ya? en donde L F va a ser el largo inicial que estaba acá cuando yo le apliqué la tensión se alargó tuvo un desplazamiento un desplazamiento S entonces para llegar al largo final tengo que sumarle a ese desplazamiento el largo inicial entonces esto va a ser ahí y con eso yo calculo entonces L L F igual y lo llevamos entonces a esta ecuación sería el largo L0 ah profe el largo L0 se lo daba acá en el enunciado lo decía y usted lo anotó ahí perfecto son los datos más el desplazamiento ah ahí está el desplazamiento el resultado final quedó como 800 más de golpe 0 85 3 0 85 0 85 85 3 y eso jóvenes es la distancia entonces voy a hacer nuevamente lo que hicimos delante acá aquí hasta acá yo tengo entonces el largo de A a B el largo de A a B acá se genera un triángulo rectángulo 30 acá tengo 60 y aquí tengo 90 grados si conozco uno de los catetos yo podría obtener entonces yo podría obtener entonces lo que ando buscando que es el largo A C y para obtener ese esa hipotenusa si es la hipotenusa de un triángulo eso es lo que estoy buscando la hipotenusa de ese triángulo y justamente es el largo AC pero para obtener eso necesito uno de los catetos que le habíamos llamado H anteriormente dijimos ya este va a ser H y H que iba a ser iba a ser 2 menos el largo final del resorte bueno ahora tengo el largo final del resorte por ende yo ahora puedo calcular H ahora puedo calcular H y lo voy a calcular acá para que no me llene más de información por acá aquí H es igual H es igual a 2 profe usted también notó el 2 dijo que era la distancia horizontal CB ah aquí está 2 menos el largo final aquí está el largo final por ende ya tenemos el valor de H ahora lo voy a borrar esto voy a borrar eso y voy a poner el valor de H ¿ah? y el valor de H que lo voy a dejar con el otro en la piscina el valor de H sería 1 1 coma 1 4 6 ¿ya? voy a trabajar con los mismos valores si yo sumo estos dos me va a dar 2 si yo sumo 1 1 4 6 más 0 8 5 3 lo sumo me va a dar 2 me va a dar si ocupo todos los decimales me va a dar 2 ¿ok? entonces ahora es lo más sencillo esta es la parte donde usted no se puede equivocar ¿ah? ¿por qué? porque lo que tiene que hacer aquí es un triángulo mire si usted tiene un triángulo con estas características ¿ah? entonces lo que tiene usted aquí es un ángulo de 60 un ángulo de 30 un ángulo de 90 grados un lado de 146 y la hipotenusa que es su incógnita ¿ah? aquí ¿no? ¿cómo puedo obtener ese AC? bueno muchas formas la ley del seno puede ser la ley del cos no, el coseno se lo recomiendo pero puede ser la ley del seno o puede usar una identidad trigonométrica dice coseno de 30 va a ser igual al lado adyacente 1,146 dividido por la hipotenusa ahí está la hipotenusa despeja la hipotenusa hace la despeja se va para allá coseno viene para acá entonces ¿qué necesitamos acá? necesitamos es decir ahora 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 es el seno hace igual a qué a 1,46 ah, profe ese era H usted le puso H no para qué voy a poner 1,46 si ya tengo este valor que es más completo ¿ah? ¿ah? no me equivoco ahí ese valor ahí dividido tengo que dividir recuerde que despeje hace paso multiplicando y coseno de 30 paso dividiendo entonces dividido por el coseno de 30 grados acá tengo 30 grados profe recuerde no si usted llega y pone Enter ese valor está malo ¿por qué? porque le faltó multiplicarlo por pi y dividirlo por 180 pero usted si lo está haciendo la calculadora ya debía haber tenido el resultado resuelto de inmediato y esto está en metro muchachos encontramos ¿ah? no, no me dejo poner que le colores ya ahí me dejo ese puro color encontramos el valor final del ejercicio encontramos cuántos ¿cuál es el largo del cable AC? ¿ah? voy a voy a detener la grabación ¿ah? en caso de